Bueno, pues yo soy David J. Fonseca y vengo de Sevilla. Pues bueno, la música, yo llevo toda la vida un poco con la música, porque mi padre empezó a enseñarme solfeo, guitarra, luego pasé al conservatorio, estudié guitarra clásica y aparte estuve de más joven tocando con bandas allí en Sevilla y desde hace unos pocos años ya empecé ya a acercarme a la música electrónica, siempre de poco baile, porque no me gusta bailar, y siempre de música un poco más experimental. Y no sé, me pongo a hacer, no sé, es que yo no pienso mucho en las cosas, me pongo a, la teoría no, no pienso, me pongo a hacer cosas y me pongo a hacer las cosas que me gustan, que salen, ahora sale esto, mañana no sé qué saldrá, pero de momento sale esto y es lo que me atrae, intento, no sé, expresar no sé qué, de esa manera. ¿Qué nombre es tu música? Pues no lo sé si lo tienes, yo no lo sé. ¿Qué es tu qué? Se supone que es música electrónica experimental, pero ya te digo que yo nunca, nunca me he parado a pensar ni cuando escucho música de, no sé si una banda de rock, de pop, no, no tengo ganas de perder el tiempo en clasificar esas cosas, ¿sabes? Entonces no sé qué es esto. Y tampoco, tampoco me importa, además que me da igual, ¿sabes? ¿Y cómo lo haces? Pues con el ordenador y ya está. Y bueno, y con la grabadora, que grabando sonido y luego pues transformándolo o no, según como salga y como venga. Sí, simple. Vamos a ver.